Oye, José Roberto, José Roberto ¿Qué pasó? Oye, pues me dijeron que me daban un millón de likes y te bañaba No manches Y pues... No, me van a dar un millón de likes y te baño Pero si te los van a dar Sí, sí, ya, José Roberto, vente, bañate Pues ya, ahí quédate, José Roberto No, no, ahí quédate, te voy a bañar Y me van a dar un millón de likes porque estoy bañando a José Roberto Vamos a ver si es cierto Está fría Vamos a ver si en realidad eres fake No, José Roberto No manches, José Roberto ¿Cómo que eres fake? ¿Y tu cabello en verdad es rojo y no blanco? Ay, no, espérate Ya, José Roberto, ya quedaste bien bañado Ya, ya, gracias Pues denle un millón de likes a este video, ¿no? Porque pues valió la pena por mojarme Chibujos José Roberto